A una cuadra de caballos ¡Fuera ronco, señores! ¡Fuera ronco! Con consejos y regaños de su amigo el renegón Preparando y medicando, poco a poco comenzó Don Margarito García fue quien tanto lo enseñó Para ser buen jugador debes de tener palabras Sean cuadras, chicas o grandes, eso es de gran importancia Porque Cristo de la olla es hombre que no les falla Siempre el hombre de su cuadra Buscando poner en alto compromisos y revanchas Gracias a Dios ha ganado Por eso es reconocido en los carriles tejanos Le da gracias a la gente que siempre los ha apoyado A los dueños de caballos que haya en cuadra tres hermanos Manda un saludo a sus primos hasta Denver, Colorado Para Antonio de la olla mando un saludo sincero Y al compita Sergio Torres, Cris le tiene mucho aprecio Y a todos los seguidores de la cuadra sus respetos Un saludo pa' sus padres que siempre lo han apoyado El compad Cris en su cuadra se le mira trabajando Cien por ciento duranquense y un saludo pa' su estado Cien por ciento duranquense y un saludo